¡A bailar la famosa corcelata, señores! ¡Vamos en un espacio ahí para los que van a entrar aquí! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Sóltelo, corcelata, sóltelo! ¡Sóltelo, corcelata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la misma corcelata, sóltelo! ¡De cuatel, de cuatel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De cuatel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!